...el acto de clausura, quería decir unas breves palabras, insisto, no me extenderé demasiado para que pueda seguir con sus preocupaciones. La verdad es que ofrecerme la posibilidad de estar en esta mesa, presidente de esta mesa, en esta conferencia del profesor Raúl Zaffaroni y ha sido un placer, es cierto que en el folleto que se nos dio se hablaba también de criminología con esta exposición que ha hecho sobre la procelosa, diría, no sé qué término ha utilizado, los senderos de la dogmática penal y ha utilizado también aquí un calificativo que yo en todo caso digo, procelosos, efectivamente es así. Gracias por haber dado esta visión transversal de todo ello, sobre todo por la claridad que ha ofrecido. Hace unos días yo estaba releyendo también el libro de un profesor español que seguramente casi todos ustedes conocen, el profesor Muñoz Conde, que hace un análisis precisamente, hace una revisión crítica de Metzger, y realmente, bueno, en fin, con otras palabras, por supuesto, y no reproducía pues eso, que esta guerra de escuelas con Leeu-Wilding tampoco era tanta guerra de escuelas que al final resulta que efectivamente llegaban a una misma conclusión. La verdad es que desde posiciones positivistas o de posiciones neocantianas, en el otro caso también, pues en definitiva que es, y eso nos lamentamos a veces, pero que todos nosotros, en todos los libros que hemos tenido de derecho penal a lo largo de toda nuestra formación, pies de página, teníamos mucho, y probablemente no lo habíamos entendido nunca, porque nos estaban explicando una visión que efectivamente no se correspondía con lo que así ha sido. Por eso le agradezco nuevamente al profesor Zaparoni que lo diga así. Yo he tenido la oportunidad de leer, y me ha interesado bastante, y perdone que cambie un poco de aquello que ha sido el objeto de su exposición ahora, sobre la dogmática, y quería hablar un poquito de criminología, de la criminología que a mí me impresionó bastante una de sus publicaciones sobre la palabra de los muertos, efectivamente, que es una colección, en todo caso, de conferencias sobre esta materia. La verdad es que hubo un momento hace un tiempo que se dio algo que supongo que se ha dado siempre y que se sigue dando, pero que yo fui consciente en aquel momento, y en fin, quería ahora decir que efectivamente a mí me ayudó bastante María Teresa Sánchez Concheiro, que pasé, que sea entre paréntesis, es una entusiasta, una zafaronista, diría yo, en este caso, y me proporcionó alguna de las publicaciones que había hecho sobre esto. Me estoy refiriendo a la cuestión que ha sido recurrente en este país, y que lo es hoy, en relativa a las víctimas. Con las víctimas las estamos en nuestra sociedad, llegamos a utilizarlas, en fin, llegamos en términos, algunos más y otros menos, y vamos, no algunos más y otros menos, algunos las utilizan, otros no las utilizan, pero las víctimas están ahí, hasta convertirlas precisamente en héroes, e incluso alguna de ellas llegan a creérselo. Todos hemos visto a lo largo de los últimos años como el padre de, o la madre de, o el hermano de, aparecía recibido por el presidente del gobierno, por el vicepresidente o la vicepresidenta del gobierno, en fin, el jefe de la oposición, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso alguno, actualmente, llegó a ser, y yo no sé si ahora lo ves, asesor en materia de derecho penal, de un gobierno, entonces, perdón, de un partido, entonces en la oposición y ahora en el gobierno. La verdad es que da la impresión a veces que nos hemos vuelto todos locos, y visto lo visto, o no. Los convertimos en héroes, y para esa conversión de héroes está algo que usted en sus escritos habla de la criminología mediática. Ya, así, efectivamente, criminología mediática, porque, no sé si, en fin, aquí los que hay, que todos son estudiosos de derecho penal, se habrán dado cuenta que, por ejemplo, ha desaparecido el homicidio de nuestro código penal. No existe el homicidio de nuestro código penal, solo existe el asesinato. Probablemente, en el ámbito mediático, en el ámbito judicial, estrictamente, espero que no hayamos llegado a tanto, pero en el ámbito mediático, desde luego, ha desaparecido. Ya no se dice que, ya parece que siempre hay poca pena. Y esto crea un cierto ambiente, esto que, yo no sé si esta expresión es suya, porque después leyendo las miradas de María Teresa, hacen sus escritos sobre miradas, a ver, los guerreros mediáticos, porque me ha parecido que es una expresión muy bien, muy bien lograda, muy bien traída, por eso la espongo aquí. Efectivamente, se da esa situación, se da esa situación en la que unas determinadas personas o unos determinados consejos de redacción, de manera deliberada, toman una línea concreta en función de que son los instrumentos para llevar a esto. Y esto es lo que nos está pasando y nos ha dado lugar a lo que está pasando actualmente. Ustedes saben que desde el mes de julio tenemos, está funcionando, ya lo tenemos a nuestra disposición, un borrador de una nueva reforma del Código Penal. Permítanme un inciso. Es el Código Penal de 1995, y por la vía, y perdón las anécdotas, pero es que esta me parece bien. Hace unos días estaba escuchando yo a la profesora Mercedes García Gana, profesora Federática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de aquí de Barcelona, en la que ella decía que era incapaz de decir cuántas modificaciones había tenido el Código Penal durante este tiempo. Bueno, yo comparto totalmente. Y decía algo que era más curioso todavía, es que, contaba la anécdota de que las editoriales que se dedican a la publicación de las leyes penales acostumbraban a hacer las reformas, a introducir en sus ediciones las reformas que había habido durante el tiempo en el mes de septiembre. Bien, que había habido reformas del Código Penal que no habían sido editadas nunca, porque habían sido modificadas normalmente. Yo, por mi propia experiencia de personal como magistrado, magistrado dedicado fundamentalmente al derecho penal durante la mayor parte de mi actividad profesional, puedo asegurar que durante una época nos costaba, vamos, teníamos serias dificultades, o me imagino que tenían los miembros del Ministerio Fiscal para determinar cuál era la ley de aplicable, teniendo en cuenta que debíamos jugar por la temporalidad y por la gravedad, en todo caso, la respuesta penal para ver cuál era la más beneficiosa. Incluso diría que hubo algún periodo que las mesas de juicio, donde estábamos cerrado el juicio, estaban con varios códigos y siempre había un terror para ver cuál de ellos cogías y hacías una lectura. Y cuando el abogado cogía uno, a veces se equivocaba o no, y te equivocabas tú. Todo el mundo hablaba con una inseguridad tremenda de cuál era. Bien, pues con este borrador la verdad es que, hombre, probablemente no en la totalidad, no quiero ser radical, pero los guerreros mediáticos desde luego han tenido un gran éxito. Miren cómo empieza la exposición de motivos. Y leo, la necesidad de fortalecer la confianza en la administración de justicia hace necesario poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles y que, además, sean percibidas en la sociedad como justa. Con esta finalidad se lleva a cabo una profunda revisión del sistema de penas que se articula a través de tres elementos. Prisión permanente, bueno, reservada a los más graves, etcétera, etcétera. Bueno, el análisis nos dirá efectivamente si esto es así o no es así y se puede justificar de todas las maneras y, además, que es muy constitucional, etcétera, etcétera, cosa que yo no quiero entrar a discutir ahora en este momento, no es, en fin, no tendríamos tan poco tiempo. Pero otra de las cuestiones es las medidas de seguridad. Bueno, aquí también hemos entrado, y ahí esto tiene una relación directa, muy directa con lo que ha sido parte esencial de la exposición que ha hecho el profesor Tafán. No lo he leído con atención o con toda la atención que debería, lo repasaré y lo releeré y lo estudiaré. Pero claro, cuando se modifica el código penal vigente en materia de medidas de seguridad, se mantiene, afortunadamente, visto lo visto, se mantiene que todavía está vinculado a la comisión de un hecho que sea constitutivo de delito. Bueno, digo, se mantiene porque con el camino que vamos, a lo mejor sí que habríamos de releer a becaría. No quiero entrar en la desmembración de su introducción, pero la verdad es que cada vez vamos en un sentido que efectivamente se vincula todavía a la comisión de un hecho delictivo. Pero claro, ya no se pone ninguna medida de garantía de su límite, porque se vincula también exclusivamente a la peligrosidad del sujeto, a la necesidad, obviamente, pero también a la peligrosidad del sujeto. Y claro, cuando hablamos de peligrosidad, hablamos de un concepto jurídico indeterminado, digo jurídico por decirlo de alguna manera, porque estoy hablando de ello, que puede verse de distintas maneras, que claro que la peligrosidad, imagínense ustedes la fuerza de los guerreros mediáticos a la hora de definir la peligrosidad de una determinada persona, pero tampoco se establece una vinculación directa con el delito que ha cometido ni con los otros posibles cometer. Se queda de una manera bastante cierta. Cielos que no nos pasen nada en esta situación. Yo todavía tengo, en fin, ya tengo una cierta edad. Y recuerdo, la verdad es que yo nunca la apliqué, pero recuerdo, en fin, la ley de peligrosidad social. En fin, la previa también de vagos y maleantes que había en España. Y recuerdo que cuando yo acabé la carrera de derecho aquí en Barcelona y me inicié en el ejercicio de la abogacía, en fin, como cualquier novel, cualquier corrido de abogados, se acerca, escucha y, en fin, intenta aprender más cosas. Y a mí me sorprendió muchísimo que un abogado le contaba a otro, vigente la ley de peligrosidad social. Mira, es que lleva un caso de oficio, ¿verdad? Un chico que, en términos vulgares, utilizaba, ha robado una moto. Bueno, había utilizado ilegitimamente una moto en aquel caso. Y cuando la han cogido, ahí el juez dice, y dice, bueno, podía haber negado, podía haber aceptado que la había adoptado, que la habían cogido, en fin, el fragante, pero ha dicho que se había fumado un polo. Cielos. Por la pena, por el delito de utilización ilegítima, necesariamente el juez le había dejado en libertad provisional. Pero, claro, por fumar en aquellos tiempos, en fin, los porros, se le aplicó la ley de peligrosidad. Y todavía, decía el abogado, está y, además, ni siquiera tengo argumentos jurídicos, porque, claro, como es una valoración que se hace en este sentido, se ve así. Mire, es importante la conducción. Efectivamente, es importante la conducción. Yo soy, francamente, partidario, con todas las reservas que se han hecho, independiente de equilibrio, pero de garantizar que, a través de un proceso penal, se puede hacer. Yo creo que es la manera más eficiente que nosotros podemos hacer. Un proceso garantista, probablemente, como ha explicado antes uno de los, cien de las personas que han dicho la pregunta, me parecería que sería razonable. Porque es que es la única manera de entrar, de aplicar la conducción con una cierta racionalidad. Racionalidad que cada vez te hace dudar a ti mismo cuando estás aplicando las normas, si realmente estás actuando con racionalidad o no te dejas llevar por esta cierta influencia donde, con tanta presión y presión y presión, la verdad es que se están planteando interpretaciones. Siempre recuerdo, en una de las ocasiones, de que a mí se me dirigió un periodista, de fin, un medio de comunicación con bastante influencia actualmente a nivel de todo el Estado, en la que el periodista, que me hacía la pregunta a mí, como jurista, decía, es que yo no creo que eso deba ser así, es que yo creo que esto debe ser de otra manera y de otra manera. Y todos mis esfuerzos por explicar racionalidad no sirven absolutamente para nada. Entonces, bueno, creo que sí que debemos hacer conducción, que esto nos corresponde a los que ejercemos la jurisdicción, a los que ejercemos la jurisdicción de manera directa y a los que colabora de toda manera, le corresponde al Ministerio Fiscal, le corresponde a los abogados que ejercen las defensas, le corresponde a todos aquellos que están de una u otra manera. Y desde luego, hombre, la jurisprudencia, yo siempre he negado, o he querido, vamos, más que negar, he querido que fuese no la voluntad más o menos fundada, pero como acto de voluntad, manifestación de voluntad de un juez, aunque sea el Tribunal Supremo, sino aquella manifestación que efectivamente hace un tribunal, pero que resulta la síntesis de lo que piensa esa sociedad en el ámbito, de lo que piensa ese ámbito académico que ofrece esos borradores que, en fin, en definitiva se plantean, y en esa síntesis crítica valorarlo bajo el tamiz de unos principios constitucionales que nos amparan a todos y que con eso se den las conclusiones. No quiero decir absolutamente nada más, o repetir que muchas gracias al profesor por su exposición y a todos ustedes por su atención. Gracias. 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 Gracias.